Es como el que habíamos hecho la vez pasada en la UOMA y tanto también hicimos que nos ayudaron del Frente Sindical en la Feria Mercedes Sosa que llevaron, el sindicato que no me acuerdo que nos ayudó y llevó una carpa enorme que tienen de anteojos a mitad de precio desde 2.500, 3.000 pesos anteojos y ahora se acopla también una actividad que es de plantillas ortopédicas todo siempre relacionado, están en conjunto con Jefatura y Gabinete de Nación de Capital entonces este viernes hacemos en el sindicato de los Murileros, en Alem e Independencia el operativo de anteojos y plantillas ortopédicas ¿Desde qué hora se puede acercar la gente? Desde mañana doy los horarios de los turnos para que no haya mucho agloramiento de personas y vamos a estar desde las 10 de la mañana, aquel que no saque turno igualmente va a ser atendido ahí viene como la vez pasada, viene un oftalmólogo no es necesario que vayas con la receta, ahí mismo te hacen la receta, te hacen los anteojos dejas una seña de 500 pesos, a los 10 días te traen los anteojos igualmente con las plantillas ortopédicas pero vamos a estar desde las 10 de la mañana y no tiene un horario que se vayan cuando no vengan más personas, pero sí más o menos siempre es hasta las 2, 3 de la tarde nuestro laburo gremial es tratar de cobrar más y pagar menos este es un operativo con respecto a eso, a lo que debemos hacer como sindicatos no solamente reguardar y ayudar a nuestros compañeros sino también a la sociedad, un laburo social entonces vamos a hacerlo en la UOMA, ya te digo, las plantillas también van a estar a mitad de precios tenés que dejar una seña, los 10 días vienen y te traen las plantillas sé que son dos tipos de plantillas de calidades sería bueno que se arrimen en caso de dudas y demás tampoco se le va a cobrar por la duda tampoco es el que el oftalmólogo no cobra la consulta simplemente lo que te van a cobrar son los anteojos abiertos a toda la población de Cañuelas ¿Tiene algún límite de edad o es tanto para chicos como para adultos? no, para todos, como la vez pasada fueron tanto nenes de 4 años que necesitaban anteojos como adultos, tenés una variación extensa de calidad de tanto vidrio o acrílico, marcos eso lo podés, es todo a tu elección ¿La calidad de los anteojos fue muy buena entonces, Mario? Los operativos anteriores que hemos tenido tuvimos solamente 3 inconvenientes cuando, por el tema de que no fue la graduación correcta como la que había pedido el cliente y lo que hicieron fue llevárselos y traerles de nuevo los anteojos hasta que les quede bien, digamos, que no tengan ningún inconveniente pero viene de Jefatura de Nación, o sea, tenemos toda la garantía, digamos, el aval vienen profesionales matriculados a hacer todas estas actividades no es que viene cualquiera, digamos están apoyados y están hablados desde Nación ¿Algún celular de contacto de turno, Mario? Estoy dando el mío, 2226, 487814, de acá de Cañuelas desde mañana doy, ya sé, en este fin de semana desde que publicamos la propaganda, el flyer, me vienen llamando y ya tengo un montón de personas pero desde mañana voy a dar los horarios, ya te digo, para que no estén ya que el viernes, no sé cómo, esperemos que no sea la temperatura que dan para mañana pero en el caso de ese, digamos, de que no haya mucha gente, mucha cola, claro darles turnos, por lo que tienen la mente, como corresponde a todos